Agradecimiento. Es el sentimiento que ha llenado un año más el Paraninfo de la Universitat Politécnica de València en el acto académico de entrega de la medalla 25 años de la UPV y de reconocimiento al personal jubilado durante el año 2015. Han sido un total de 38 personas jubiladas y 85 quienes llevan 25 años trabajando en la universidad. El coro UPV ha cantado el Beni Creatore Spiritus que ha marcado el inicio de este homenaje y reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los trabajadores de la universidad. A todos ellos queremos agradecerles la encomiable labor que han desempeñado. Pero si además durante el ejercicio de esta profesión han puesto la ilusión y la energía que vosotros habéis sabido demostrar, entonces el trabajo realizado engrandece aún más la admiración colectiva. Como portavoz de los jubilados ha hablado Manuel López Pellicer, quien fuera defensor universitario de la UPV desde el año 2007 al 2015. Aunque jubilados administrativamente en nuestra universidad dejamos nuestro corazón, que es desde donde se ve lo esencial, muchas veces invisible a los ojos, con un profundo agradecimiento a la universidad como institución y a sus miembros. La medalla 25 años de la UPV se ha entregado al personal que en 2015 cumplió cinco lustros de trabajo en la universidad. Una distinción que aprobó el Consejo de Gobierno el 25 de mayo del año 2006 y que rinde homenaje a quienes llevan 25 años al servicio de la institución académica. Hay que apoyar los cambios y arriesgarnos. Pero, como he dicho, el personal tiene que trabajar en un ambiente distendido y sentirse un miembro más de esta comunidad universitaria. Sentir que aporta y, por supuesto, que recibe. El Gaudiamus Ijitur, himno universitario por excelencia, ha puesto el punto final a este acto académico. El Gaudiamus Ijitur, himno universitario por excelencia, Gracias.